un tema que les va a gustar muchísimo quién no quiere tener unos glúteos preciosos unos glúteos bonitos en lo personal ya viste todo el mundo quiere tener unos glúteos bonitos lo de las mujeres los varones también hay bastantes personas y yo conozco varones que se cuidan mucho en ese aspecto la parte estética es muy importante acuérdense que de acuerdo como nos ven nos tratan lamentablemente así es y así debe de ser muy bien esta mañana me acompaña el doctor roberto bloom andrade vamos a hablar sobre tratamientos de embellecimiento a nivel de glúteos doctor cómo está muy buenos días buenos días muchas gracias por la invitación soy el presidente de la sociedad de cirugía cosmética del capítulo ecuador este es un tema muy importante ya que tiene que ver mucho con el derriere tanto el sexo femenino como el sexo masculino y hoy en día las técnicas no invasivas o mínimamente invasivas que son ambulatorias no quirúrgicas y que nos va a mejorar tanto el contorno como el volumen la flacidez y el derriere de las personas el derriere cuál es el derriere la parte de la curvita de acá o la parte de acá atrás no la parte del derriere es la parte que está casi al comienzo de la parte del coxis donde comienza la parte superior del glúteo eso que es así exacto muy bien muy bien tenemos imágenes verdad si nos vamos a imágenes directamente ok con mi avisa si ya están listas las imágenes ahí están bueno tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de glúteos no de acuerdo a eso vale indicación estética tenemos glúteos de manera en forma de a forma de b hay glúteos angostos hay glúteos altos que normalmente nos van a hacer que nosotros tengamos una indicación terapéutica como son los procedimientos dentro de los procedimientos tenemos hilos de glúteos tenemos bioplastías de glúteos y los hilos no se rompen fácilmente en nivel de glúteos eso es una cosa importante la técnica es muy buena siempre y cuando se haga con el material adecuado hay que hacer con los hilos de serdet que son los hilos especiales que vienen de bulgaria si son semi elásticos son de color amarillo son antimicrobianos son antibactericidas es un proceso ambulatorio debe hacerse en un quirófano el médico debe estar entrenado aparte que debe estar entrenado es un procedimiento que prácticamente terminado el paciente hace sus recomendaciones normales y hace sus actividades diarias normales ahí vemos un poco la parte de la diferencia de los glúteos y de acuerdo a eso va si hay flacidez vamos a usar hilos de glúteos si hay un aumento de volumen vamos a usar tipo de rellenos en este caso hoy en día hay que tener en cuenta mucho los rellenos porque hay diferentes tipos de rellenos de hecho hay poliaquilamida poliacrilamida y metacril uno de ellos es el que está aprobado por la FDA que es el metacril el resto el famoso pmma polimetil metacrilato hay cosas importantes el pmma es una cosa que es polimetil metacrilato y el metacril es carboxil gluconato metil de celulosa que es el que está aprobado por eso que el médico cuando ocurre el paciente donde el médico tiene que explicarle qué producto le va a poner qué es lo que cuál es la técnica que le va a realizar qué es lo que el procedimiento cuánto va a durar cuáles son los beneficios para el paciente no cuánto es lo que le debe de poner cuánto es lo que amerita ponerle porque a veces no todos los glúteos responden de la misma manera no hay muchos que de repente están caídos y de repente necesitan elevarlos o necesitan también darle volumen o mejorar el derriere doctor y se pueden poner los hilos y la bioplastia al mismo tiempo sin ningún problema es un procedimiento sencillo si los hilos tienen que ser como yo vuelvo y repito los hilos originales de la técnica porque hay mucha controversia que dice que los hilos duelen que cuando se sientan les duele es mentira los rompen se escucha mucho decir los hilos son semielásticos si al ser semielásticos no se rompen han sido probados con una atracción hasta de 50 60 kilos así que imagínense 50 kilos de tracción para un glúteo es artísimo o sea da la pauta para que no se rompa si nadie tiene unos glúteos de 50 kilos y entre las técnicas hoy en día estas técnicas como lo que se llama bioplastia o glúteoplastia es una técnica que permite que el paciente en 20 30 minutos tenga su glúteo normal de una manera adecuada y controlando su cuerpo y su manera de derriere miren ahí vemos los glúteos tonificados excesivamente tonificados doctor sí y ahí vemos también glúteos con flacidez que si bien es el caso la que viene es muy importante porque en este tipo de glúteos primeramente tenemos que levantarlos porque están caídos y luego de eso poner volumen que se llama bioplastia con un producto de relleno no en este caso que sea permanente no aquí vemos una marcación de glúteos en este caso como usted dice no solamente las de sexo femenino acuden a nuestra consulta sino gente de sexo masculino donde vamos a ver glúteos que están más tonificados más duritos las fibras musculares van a estar más gruesas son más es más duro aquí vemos parte de la técnica que se debe hacer un quirófano con los medios adecuados con la sexia antisexia guantes estériles el paciente prácticamente está viendo su procedimiento nosotros una vez terminado si tomamos una foto de un lado para que vea cómo está elevado solamente de un lado el producto tiene que ser el producto adecuado si no usar siliconas porque muchas veces ahora en la actualidad se usa siliconas y después vienen los problemas de granuloma y vemos que el procedimiento es muy sencillo ambulatorio el paciente después de eso se puede poner inyecciones lo que no pasaba antes con las famosas prótesis glútea que no se podía hacer ni carboxyterapia ni ponerse inyecciones si por miedo a romper la prótesis esta desea de solución salina o sea de silicona y se nota mucho ahí vemos un antes y un después es inmediato o sea inmediatamente después del procedimiento se ve el cambio en el paciente se la mide se le toma fotos de un lado del otro si actualmente nosotros tenemos una técnica que se llama gluteoplastia técnica bloom donde estamos dando cursos a médicos del extranjero actualmente llevamos 193 médicos que han pasado por la clínica vemos un antes y después en un sexo masculino que los que quise traerlo que no solo las mujeres son vanidosas sino también los hombres a veces no por vanidad ni por estética a veces más que por vanidad y estética por condiciones del trabajo estos chicos trabajaban en las obras de teatro en españa y querían mejorar su contorno corporal y su derrierno aquí vemos varios cambios sí eso es bioplastia eso es bioplastia con el producto de carboxy metil gluconato de calcio que es metacril doctor y las personas que se han hecho antes una bioplastia con otro tipo de productos es compatible la verdad no primero hay que hacer unos estudios hoy en día acá existe una empresa que se dedica a hacer ecografía de partes blandas que qué es esto donde van a ver qué tipo de producto tiene en qué zona lo han puesto pero también es importante ver en qué zona del glúteo está puesto el producto no muchas veces lo dejan mucho superficial o lo dejan muy profundo y producen granulomas en duraciones y el problema no es ahorita el problema es a posterior a un año dos años tres años o necrosaciones o necrosis hay unos casos increíbles de necrosis terrible el tejido se vuelve se muere es como ahora todo esto es chino